Bienvenidos a nuestros sacerdotes y queremos que todos se sienten cómodos y bienvenidos a nuestro Salón del Reino y a la Comerción Montecitos, en el cual todos vimos invitados a escuchar un discurso que sin duda es de interés a cada uno de nosotros. Primeramente queremos invitarlos, si desean, a tomar algunos apuntes, así todos podemos dar algunos apuntes interesantes y apuntarlos para la derecha más tarde. Y también si tenemos nuestros niños que son jóvenes y se ponen ojos inquietos, quizás hay que atenderlos atrás en la segunda sala para que todos podamos escuchar el programa esta tarde. Y también si tenemos un teléfono celular o un localizador, un beeper, por favor de apagarlo o con la reivindicación. Ahora queremos que todos escuchemos atentamente al tema. ¿Por qué temer al Dios verdadero? Hermano Erwin Roldán sin duda va a usar su Biblia para darnos una explicación y todos podemos escuchar atentamente y poder contestar la pregunta al final del programa. El tema una vez más, ¿por qué temer al Dios verdadero? Hermano Roldán. En un cuento, en una ocasión había un rey en búsqueda de un nuevo guerrero que pudiera manejar su propio carro de guerra. Lo que hizo este rey fue que entrevistó a unos tres hombres y le preguntó a cada uno de ellos lo siguiente. La pregunta que le hizo a cada uno fue que cuán pensaban ellos que pudieran llegar con sus carros de guerra lo más cerca de la orilla de un precipicio de una caída de más de diez mil pies, con sus caballos galapando, así con toda velocidad. Bueno, el primero de los tres que fueron entrevistados para poder hallar el trabajo, le dijo que él pensaba que pudiera llegar aproximadamente unos doce pulgadas, así con sus caballos, su carro de guerra, galapando hasta la orilla de ese precipicio. ¡Uh! El rey se quedó impresionado. Entonces cuando le preguntó al segundo, después de escuchar el primero, con toda jactancia, ahora le dice él que él pensaba que pudiera llegar hasta más cerca todavía, posiblemente hasta unas seis pulgadas del precipicio, sin caer por esa lomita que había ahí. Entonces, por último, después de escuchar el primero y el segundo, el tercero, respondió de una manera muy diferente. Él le dijo, rey, con todo respeto y dignidad por los primeros dos. Pero si fuera por mí y estuviera usted en mi carro de guerra con mis caballos galapando y tuviera yo que galapar hasta donde está la orilla del precipicio, yo haría todo lo posible para yo mantenerme todo lo más alejado de ese precipicio, para que así yo pudiera hacer todo lo posible para protegerlo a usted. Para que tanto usted como yo, ninguno de los dos, tengamos que tomarnos el riesgo de caernos por ese precipicio y ambos tener que matarnos. Ahora de los tres, ¿quién piensan ustedes que escogió el rey para que sirviera como aquel que pudiera manejar su carro de guerra? De los tres, ¿cuál hubieran escogido ustedes también? Bueno, yo creo que cualquier persona con toda su facultad de sensatez escogaría el último, ¿no es cierto? Porque sabemos que el último fue el que más se preocupó y se interesó por su rey. Ahora, en el sentido figurativo, nosotros por igual. No es cierto que hoy en día hay tantas personas que se toman el riesgo para solo querer averiguar y saber lo que hay en esa caída o esa bajada de un precipicio de este mundo en que estamos viviendo. Y no es cierto, hermanos y personas que nos visitan hoy, que si nosotros deseamos poder tener y mantener una buena relación con nuestro Creador Jehová Dios, y más todavía, si tememos a nuestro rey, nuestro Padre Celestial Jehová Dios, ¿no es cierto que nosotros también queremos mantenernos todo lo más alejado del precipicio de este mundo, de este sistema de cosas que estamos viviendo actualmente? No queremos ni siquiera acercarnos a ella y que también se tomen el riesgo que se puedan caer por ahí, de una bajada de más de 10.000 pies, que pudiera literalmente causar la muerte de uno, tanto en el sentido físico y en nuestro caso en el sentido espiritual. Ahora, es interesante, si leemos aquí en Eclesiastes, el capítulo 1, y los invito a todos por favor que me acompañen y lean conmigo lo que dijo aquí Eclesiastes, y la razón es por qué nosotros queremos evitar alejarnos del precipicio de este sistema de cosas o de este mundo en que estamos viviendo todo lo más que es posible. Y noten ustedes cómo en Eclesiastes el rey Salomón describió con realismo la situación de la raza humana hoy en día, como se describe aquí en el capítulo 1, y dado la lectura a los versículos 13 y 14. Si ya lo tienen, dice lo siguiente, Eclesiastes capítulo 1, 13 y 14. Dice, y puse mi corazón a buscar y explorar la sabiduría con relación a todo cuanto se ha hecho bajo los cielos, la ocupación calamentosa que Dios ha dado a los hijos de la humanidad en que ocuparse. Y ahora noten las consecuencias, los resultados de todo lo que exploró y buscó aquí Salomón. A qué conclusión llegó él, según el versículo 14. Dice aquí ahora, vi todas las obras que se habían hecho bajo el sol, y mira, todo era vanidad y un esforzarse tras el viento. Entonces es interesante que aquí, después de todas las obras que había buscado Salomón según el mundo y lo que el mundo le ofrecía, como describe él aquí, toda la ocupación calamitosa que Dios ha dado a los hijos, dice que después de ocuparse con todo lo que el mundo le ofrecía, más sin embargo, para él todo era vanidad y un esforzarse tras el viento. Y realmente esto es lo que significa esa palabra vanidad, suspiro. Eso es lo que significa la palabra vanidad, suspiro. Ya con ese suspiro se puede decir que se ha acabado todo. Y así son también las variedades de este sistema de cosas. Como por ejemplo, algo en que pensar. Pregúntase en ustedes. Entonces, ¿tengo yo siempre que buscar esparcimiento todos los fines de semana? Y cuando yo personalmente no tenga algo que hacer para poder pasar tiempo de esparcimiento, por casualidad, ¿se deprimen? Porque siempre tienen algo que hacer. Y también, cuando uno desea divertirse, ¿qué clase de diversiones buscamos nosotros? ¿Pudieran ustedes también, o uno, buscarse el riesgo de también, por alguna de estas clases de esparcimiento, o de desear de divertirse, pudiera caer por el precipicio de este sistema de cosas? Es como, por ejemplo, en el caso de una persona en particular que conocemos, para que vean que esto puede ser algo peligroso, decía que todos los fines de semana tenía que hacer algo para divertirse. A grado que empezó a ver y mirar películas que no eran películas apropiadas para cristianos. A grado que dice que vio muchas películas calificadas R. Y la razón por qué era que, como siempre tenía algo que hacer para poder divertirse todos los fines de semana, llegó al punto que cuando iba a ir a los teatros, al cine, como ya había visto todas las películas y las únicas que quedaban eran las calificadas R, eso era lo que veía él. Y posiblemente puede suceder a grado que pueden ver hasta otras, que son peores todavía, para no mencionar las películas X o pornografía. Esto, hermano, sin duda alguna, definitivamente sabemos que es validar. Al mismo tiempo, no es cierto que a veces vemos por la televisión como algunos hasta ahí, y esto pudiera ser algo en la cual nosotros tenemos que cuidarnos por igual de fantasear o tener ciertas ilusiones de deseos materialistas. Como a veces en los programas de televisión donde enseñan a veces estas casas hermosas de gente ricas, deportistas, artistas, personas famosas, enseñan sus mansiones con sus muchos cuartos de habitaciones y cada cuarto con sus propios diseños, el lujo de todo lo que tienen en la casa con toda su tecnología, piscinas, carros de lujo, Rolls Royce y Mercedes Benz. Al grado que si uno no se cuida, uno pudiera también empezar a fantasear estas cosas. Desear tener algunos de los lujos, las cosas materiales de este mundo, de este sistema de cosas, ¿ven? Y nosotros sabemos también, por igual, a lo que quiso referirse aquí, Ecclesiastes, Salomón, todo esto también para nosotros es vanidad. O también evitar para nosotros ciertos placeres o pasatiempo que pudiera reflejar un espíritu inmodesto e incluso inmoral del mundo. ¿Cómo pudiera ser en los casos de, a veces, los clubs, ¿no? De baile, donde a veces uno llega a estos lugares y todas las personas que llegan a muchos de estos lugares ya están embriagados, borrachos, endrogados, fumando, sus palabras de expresarse vulgar, muchos de ellos, y también son asociaciones que realmente no son apropiadas tampoco para los testigos de Jehová. Especialmente si nosotros deseamos mantenernos todos los más alejados de este sistema de cosas, de este mundo en que estamos viviendo. Para no mencionar de los bailes sensuales, la música degradante. ¿Cómo es posible que uno pudiera llegar a estos lugares, como una vez decía una hermanita, que a ella le agradaba llegar a esos lugares para que se pudiera soltar, como decía ella, el de bailar, porque le agradaba mucho el bailar. Dicía ella, eso es lo mío, me encanta bailar, y para eso voy a esos lugares. Pero realmente son lugares apropiados, ¿verdad? Incluso a veces en esos lugares lo que se ve es la inmoralidad, ¿no? Y también las consecuencias que trae todo esto, para no mencionar enfermedades por causa de estos problemas. También para nosotros sabemos que todo esto es vanidad. Y es fácil también uno desperdiciar tiempo, hasta dedicándoselo viendo ciertas películas, novelas románticas, ¿verdad? Ver telenovelas que en muchos de los episodios se tratan otra vez de fornicación, adulterio, la homosexualidad, ¿verdad? De cómo es que fulana de tarde rubó al esposo a fulana de tarde, o cómo es que la madre y la hija también están discutiendo porque están enamorados del mismo hombre, y que fulana de tarde está enamorado de este hombre porque después investiga que es un homosexual. ¿Se da cuenta? Por eso las novelas se llaman así mismo, ¿no? Novelas. Novelas. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos de todo esto. Es sagrado que a veces uno pudiera también empezar a fantasear lo mismo. Ah, cuánto yo quisiera tener un novio como ese, ¿no? O una novia como aquella. No, hay puricito, mira, que fulano de tarde se está enamorando de fulano de tarde y está casado con fulano y eso no debería ser. Y empieza uno a tomar hasta el lado de uno o del otro. Son cosas que también, como dijo la iglesia, es por igual, son cosas que son variedades de la vida. Y pueden ustedes ver por lo supracitado, según lo antes he dicho, cómo es que uno sin darse cuenta pudiera estar acercándose, galopeando, hasta llegar hasta ahí la orilla del precipicio de este sistema de cosas y tomarse ciertos riesgos de la vida. Por esa razón, nosotros sabemos que para aquellos que temen a Jehová, estas son las cosas que deberían interesarnos y preocuparnos. porque si nosotros tuviéramos nuestro rey, nuestro carro de guerra, para decirlo así, simbólicamente, no es cierto que quisiéramos mantenernos todos los más alejados de todas estas cosas. No, 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 no.